Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 8 Ajao y este es un abuelito. Es el día del líder, del guerrero, del gran señor Sol. Su representación, nosotros, los humanos. En el 8 podemos ver más claramente las infinitas posibilidades que siempre están ahí para nosotros. Y Ajao hoy nos dice con toda su fuerza que somos luz, que estamos hechos para compartirla, para sanar, para ser vida, para brillar. Y en esta trecena, en Ben, que esta luz nos ayude a que nuestros pensamientos, palabras y actos unan nuestro cielo con nuestra tierra. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?